¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar a hacer un footprint en KiCat 6. Han aparecido nuevas cosas, así que se las quiero mostrar. Para empezar, primero hay que dar click acá en crear un nuevo símbolo, un nuevo footprint. Y en esta ocasión vamos a realizar este símbolo. Es el TESOT 23, bastante común, pero nos va a servir para práctica. Acá lo primero que deben saber es interpretar cada una de las partes. Casi siempre en todos los componentes viene esto, que es el tamaño del componente. Y el layout o footprint recomendado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo componente. En este caso, KiCat 6 ofrece la posibilidad de que sea TrueHole, que sea SMD o otros. Ese otros puede ser cualquier cosa. Entonces, acá vamos a hacer un TESOT 23. Y esto es 23.6. Ahora, al hacer esto, de una vez nos salen tres valores. Uno es la referencia. Esta referencia va a ser el texto con el que se va a identificar el componente en el scene screen. O sea, en el dibujo de la PCB. Y la segunda, que es nueva, es la referencia para el fabricante. Ahora, vemos que cada pad tiene una distancia máxima de 0.62 por 1.22. Entonces, ese va a ser el tamaño de nuestro pad. Presionamos en la parte de acá. Como estamos haciendo un componente SMD, KiCat automáticamente nos da pad SMD. Un pad genérico. Y en este caso, vamos a ubicar las medidas, que eran 0.62 por 1.22. KiCat 6 ha integrado muchas más cosas en este apartado. Lo cuales son la posibilidad de colocarle ángulos a nuestro pad. Ahora puede estar a 45 grados. Incluso a menos 23 grados. O sea, cualquier ángulo que se necesite. También puede tener esquinas. En este caso, puede ser de 1. O puede ser de 0. Y bueno, montón de cosas más. Incluso aquí hay un montón de posibilidades para hacer cambios en el pad. Como se requiera. En cuanto a la posición, por ahora lo vamos a dejar así. Simplemente vamos a crear el pad. Esto también se va a quedar así. Y acá también se queda así. Debe tener marcada la casilla de F-paste. Este F-paste es la máscara de soldadura. O mejor dicho, el estaño líquido que se coloca en ese pad. La cantidad de estaño líquido que se va a colocar en este pad. Pero no se ve porque está solapado. Pero ahora les voy a mostrar. Y también la máscara antisoldante. Que es casi lo mismo que esto. Solo que cumplen funciones distintas. Ya acá, bueno. Hay especificaciones adicionales sobre cuál es la función de este pad. En este caso no le colocaré ninguna. Es un pad común y corriente. Pero hay funciones específicas. Ya, le damos a aceptar. Y acá tenemos nuestro primer pad. Si agregamos el siguiente, va a salir con el conteo. 3, 4, 5 y 6. Esto sería la ubicación de los pads. Ahora, lo que sigue es centrar el componente. Porque recordemos que estos componentes los va a agarrar una máquina. Una máquina, la pick and place. Que se encarga de agarrar cada componente y colocarlo. Así que, este componente lo va a agarrar de la mitad si lo colocamos acá. Si lo colocamos acá. La persona que va a fabricar el componente va a tener que hacer un trabajo adicional. Porque lo va a agarrar de acá. Así que tiene que hacer un desplazamiento de centros. Y lo ideal es que el componente esté en este punto. Ahora, que ya tenemos nuestros pads. Vamos a ver cuál es la distancia que hay entre cada uno. Acá dice que es 0.95. La distancia entre centros de pad. 0.95. Acá, como estamos en el centro. Este pad está ubicado en el centro. Yo puedo decir que acá la posición en X es 0.95. Y la posición en Y en X es menos 0.95. Acá ya tendríamos la ubicación en el eje X. No sé por qué este se puso así. Y lo mismo para la parte de abajo. No hay mucho cambio. Porque prácticamente era 1. Y no sé por qué este se pone así como quiere. Ah, es porque está seleccionado el circular ovado. Por defecto lo dejo así. Ya. Entonces, ya tenemos la distribución horizontal. Ahora vamos a ver la distribución vertical. Dice que es 2.62. Esto quiere decir que... 2.62 1.31 O sea que esto tiene que estar a 1... Bueno, a menos 1.31 Esto lo voy a copiar porque se va a repetir en todos los demás. Y el valor de abajo es similar también. 1.31 en este caso positivo. ¿Por qué? Está hacia abajo. Ya con esto tendríamos un símbolo funcional sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar medidas. Si todo lo hicimos bien, de extremo a extremo debería haber 3.85. Para eso utilizamos la regla. Y nos paramos en la esquina. Y en la otra esquina 3.84. Bueno, está bastante cerca. No sé por qué no dio el valor que era. Creo que porque... Bueno. Algo será. 3.84 Es una décima menos. Y acá tenemos 2.5. Y acá tenemos 2.52. Y bueno, acá no nos dice cuánto debería ser la distancia máxima. Pero podemos medir la interna. 1.4. De esta esquina a esta esquina tenemos 1.4 efectivamente. Así que nuestro componente está bien hecho. Vamos a comprobar de centro a centro. 0.95 también está bien. Ahora lo que sigue es dibujar unos parámetros, unos contornos. Los cuales nos ayudan al momento de enrutar. ¿Sí? Evitar colisiones. Entonces para eso nos vamos a parar principalmente en la capa F-CoreYard. En este caso lo que vamos a hacer es un perímetro en el cual KICAD nos va a lanzar una alerta en el caso de que crucemos ese perímetro con otro componente o con otro perímetro. Entonces seleccionamos la tecla de rectángulo. Es un perímetro, no tiene que ser exacto, solo tiene que estar un poco más afuera de los paths del componente. ¿Por qué? Porque de esta forma nos aseguramos de que ningún componente va a estar sobre este otro componente y no nos vamos a dar cuenta. Entonces si lo hacemos de esta forma KICAD nos va a avisar que hay una colisión. Lo otro que vamos a hacer también es pararnos en la capa F.Fab y vamos a dibujar un contorno parecido al que acabamos de hacer. A diferencia que en este contorno vamos a hacer la indicación del pin 1. Que si se dan cuenta yo en ningún momento consideré el pin 1, ni siquiera me di cuenta en qué posición estaba y eso también es sumamente importante. Si vemos acá la representación, este par dice, bueno, par recomendado para esto, pero no me dice cuál es su posición. Asumamos que es la posición top, o sea, visto desde arriba. Si es así, el pin 1 estaría acá, el pin 2 estaría acá, pin 3, pin 4, pin 5 y pin 6. Completamente diferente a lo que acabamos de hacer. Así que en este caso no importa mucho porque son solo 6 componentes, pero en el caso de que sea más componente, ahí sí sería un terrible problema porque se tendría que hacer uno por uno cada cambio. Entonces, como ahora nuestro pin 1 no está acá, simplemente vamos a mover esta referencia. Y esta referencia de acá va a ser un valor que va a aparecer junto a esta indicación. El objetivo de este contorno es para que los fabricantes tengan una referencia de cuál es la orientación del componente. Recuerden que nosotros solamente le adjuntamos los herbers y ellos no pueden saber cuál es la orientación del pin. Así le mandemos el archivo de posiciones. Ellos no saben cuál es la orientación correcta del componente a menos de que le mandemos este documento. Ahora bien, ya tenemos lo que es el componente de fabricación, que si lo vemos así se vería de esta forma. Tenemos el contorno, que es el que evita que tengamos colisiones entre componentes. Y hay uno más que poco se usa, que es el de adhesivo. En el caso de que sean componentes muy grandes como transformadores, bobinas o algo así, algunas veces requiere pegamento. Si sea así, se para en la capa de F adhesivo y se coloca un dibujo indicando dónde debería ir el pegamento. Y de esta forma el fabricante sabe que tiene que colocar pegamento en el componente si se le indica. Para finalizar vamos a hacer una referencia al componente. Esto es como una indicación para si lo vamos a hacer a mano o para simplemente una indicación gráfica a la persona que esté viendo la PCB. Y es indicar gráficamente cuál va a ser el pin 1. En KiCAD se utiliza este método, pero como digo se puede utilizar cualquiera. En algunos casos utilizan acá una... Perdón, tiene que estar parado en la font-sil-screen. Esta indicación donde se dice que este es el pin 1. O KiCAD lo que hace es esto. Utiliza una referencia de esta forma. Y de esta manera se indica cuál es la posición del componente. De manera gráfica. Así que esto técnicamente debería ir acá o en cualquier lado, pero lo quiero colocar ahí. Entonces ya con esto tendríamos el componente terminado. Ahora se agregan unos atributos adicionales. Como sería una descripción si es necesaria o algunas palabras claves si se necesitan. Es ver el componente. Recuerden que les mencioné del paste y de la máscara del componente. Bueno, es esto de acá. Si se dan cuenta, esto de acá está gris. Porque KiCAD simula que esto tiene el estaño en pasta para soldar. Pero yo podría aquí en preferencias... Remover la capa de paste. O sea, la pasta de soldadura. Y me mostraría el símbolo solamente con el cobre descubierto. Esto no significa que no se va a utilizar esa capa en el diseño final. Solo es una visión gráfica. Pero si yo elimino de acá el paste. Lo estoy eliminando del componente del pad 5. Esto significa que este componente en el pad 5 nunca se le va a poner pasta de estaño. Vamos a ver el 3D. En este caso sale así porque le estoy diciendo que a todos le estoy quitando la pasta de estaño de forma visual. Pero si yo coloco acá mostrar pasta de estaño. A todos le va a quedar pasta excepto a este componente. Porque estamos diciendo que no le vamos a poner estaño a eso. Entonces, esto es una buena práctica en el caso de que queramos componentes que queden DNP. O que no queramos soldar. Y que no quiero tampoco que le coloquen estaño encima. Lo último que quedaría sería agregar un componente 3D. Pero eso es información para otro video. Por ahora vamos a quedarnos solamente con el diseño del componente. Lo que queda es guardar el componente. Seleccionamos una de las librerías. Que queramos cualquiera. No lo voy a guardar porque este componente ya existe en KICAD. Pero seleccionamos una librería cualquiera. Y le damos a guardar. Inmediatamente el componente estaría listo para utilizarse. Bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Bueno chicos, eso ha sido todo.